bueno amigos ahí estamos observando en estos momentos pues como es que se está arreglando ahorita para colocar lo que es la torta o sea el piso para la casa de los abuelitos ahí pues se puede observar los señores están haciendo la base para que de manera que salga bien el trabajo y hace ya se aplanó por acá se quitaron las piedras que tenían entonces yo como que falta otro poco vos niño entonces ahí estamos viendo amigos estamos en segundo día del trabajo de esta semana ¿verdad? ayer se estaba aplanando esto y al día de hoy pues ya se está colocando lo que es la base ya para empezar a fundir el día de mañana lo que es el piso ¿verdad? entonces mañana vamos a estar aquí a tempranas horas a las 4 de la mañana ya estamos trabajando por acá ¿verdad? ¿verdad muchachos? si aquel a las 9 se levanta bueno ahí estamos entonces amigos así estamos y ya la arena pues ya va llegando también la madera todo ya está hay personas cargando arena pues de eso les habíamos hablado amigos y gracias a Dios pues ustedes pues están colaborando ¿verdad? para esta noble causa ¿verdad? ya pues la arena se está cargando aún falta mucho más aún falta cargar la arena miren ustedes y ya la madera pues ya está por acá ¿verdad? entonces pero amigos nuevamente estamos pues trabajando en estos momentos este ya como pueden observar amigos pues ya se está trabajando por acá bueno amigos ahí estamos observando en estos momentos miren ya se está trabajando con el piso primero se va a colocar el piso de manera de que ya la tala pues se pueda colocar bien bien aquí así que ahí estamos amigos ahí están se está trabajando en estos momentos gracias a todos los amigos que están trabajando vean amigos ahí Víctor viene preparado el día de hoy ya con botas y todo ¿verdad? hoy te doy y dejó tirada tirada los tenis hasta la corbata dejó tirada Víctor hoy hoy se termina esto lo del piso la torta va a acabar tiene que terminar hoy hoy sí ya mañana empiezan las señores a poner tablas hasta allá se puede poner tablas aquí mirá mejor si va un poco fundido en el piso no te dejo si hay este de aquí Jorge clavo va a ser chupanca cosa túешь la que es verdad no te dejo no te dejo es muy résulta pero es que está bien si quería还是 en el piso ¿le grano chichín? ¿te acuerdas señor? vos ni recodelaste clavo Ah, para la ferretería. Hay una ferretería pues donde venden bloques madera. Ah, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué tal? ¿O qué? Bueno, amigos, aquí estamos trabajando con los compadres. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, no, no. Más información www.mesmerism.com Ahora vamos a hacer el costaje, ¿no? ¿Qué es el costaje? El costaje es el costaje, ¿no? 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 Se va adelante. Esta más, un poco. A ver, Juan, a ver, Juan. Bueno. Esta, carajo. École, école. Ahí vamos. Fuerza. mis amigos ya vamos llevando el avance de este pequeño trabajo hoy se termina lo que es el piso podemos observar estos solo son los que están realizando el piso y les estamos ayudando nosotros también más los que están cargando la arena es muy complicado porque la arena está hasta allá abajo está hasta allá abajo está como a media hora de la carretera entonces cuesta traerlo entonces podemos observar entonces ya cómo va el avance de este proyecto que estamos realizando acá en la comunidad de nuestro pueblo San Cristóbal Verapaz Guatemala Centroamérica muchísimas gracias ahí a los buenos amigos que están ayudando y que están aportando para que también estas dos personas tengan un lugar digno donde poder vivir y poder descansar podemos observar entonces ya la torta ya el día de mañana se comienza ya con lo que es colocar la madera para que se mire bien bonito ahí está nuestro Humberto Humberto ya tiene experiencia en lo que es arreglar el cemento Humberto ahí está supervisando la obra Humberto entonces vas Humberto que procede ahorita vas Humberto bueno es el maestro de obra bueno para los amigos que no sabían de que se trata este proyecto pues les vamos a mostrar un poquito de que como vivían de como viven en estos momentos estas 12 personas pues acá viven acá viven entonces nosotros decidimos con la ayuda de ustedes de construirles una vivienda digna entonces podemos observar por acá como ellos viven en esta casita acá nosotros lo conocemos como hoja de caña o de guano, muchos lo conocen de guano allá en la ruta de Petén lo conocen como guano nosotros acá lo conocemos como hoja de paja entonces podemos observar en esta vivienda en esta casita tan humilde viven dos personas ya de la avanzada de edad y nosotros siempre les hemos apoyado con víveres pero hoy estamos construyendo una casita de madera con la ayuda de ustedes pues ya menos se va a lograr podemos observar entonces como va el avance en este lado se va a hacer la casita entonces muchísimas gracias ahí a los amigos que están apoyando que aportan para este proyecto en la cual se está realizando así que muchísimas gracias les vamos a llevar más de lo que va a estar aconteciendo durante este proyecto de la que va a estar ¡Ya que despertemos de cáncer! ¡Esta va a encontrar! ¡Esta es un poco de agua! ¡Aquí puede ver el hielo! Bueno amigos, ahí seguimos observando El trabajo que se está desarrollando El día de hoy Ya se Concluyó con el 50% del piso Ya nos falta el 50% Para completar ya La totalidad De la torta que se le va a poner Aquí en la casa de los abuelitos Así que Es así como se está llevando a cabo Este trabajo Gracias a todos ustedes amigos Suscriptores de nuestro canal y a los nuevos Los invitamos a que comparten También nuestros videos Para que así podamos sumar más Suscriptores y así también poder Seguir ayudando a más personas Con construcciones de viviendas Así que ese es nuestro Mayor deseo Seguir apoyando a los más necesitados En este caso Pues a personas de tercera edad ¿Verdad? Sigan apoyándonos Gracias ahí a A todos los amigos que se han sumado A este proyecto De De amor ¿Verdad? Porque ya pues los abuelitos Pues lo necesitaban Y en estos momentos Pues ya Ellos Cada día están más felices Porque están viendo Cómo avanza Este proyecto Entonces Están felices ¿Verdad? Están felices los abuelitos Y no digamos también nosotros ¿Verdad? Que se está cumpliendo Se está haciendo realidad Este proyecto Gracias a todos ustedes Por apoyarnos Que tal amigos Ya nuevamente Pues ya estamos observando Ya se ha finalizado Este trabajo ¿Verdad? En poner el piso De esta casa Entonces Ya estamos observando Pues ya se ha finalizado ¿Verdad? Primero Dios El día de mañana Pues se empieza ya A arreglar Lo que son las tablas ¿Verdad? Y el viernes Ya se empieza a colocar Aquí enfrente ¿Verdad? Aquí es donde se va a empezar Primero a vos Víctor Sí Aquí urge porque Para poner las ventanas Las ventanas La medida Ajá Por eso Ajá Entonces ahí va la puerta Aquí van a poner una ventana Exacto Y a la otra Dos ventanas Y una puerta Ajá Sí Las quejeras Las quejeras Entonces Así como finalizamos El día de hoy Estimados amigos Muchas gracias Por estar siempre ahí Al pendiente ¿Verdad? En nuestro canal Gracias por apoyarnos Gracias a quienes también Colaboraron para esta obra Muchas gracias Ya pues Nosotros ya vamos De regreso también Para nuestra casa ¿Verdad? Ya Ya que se ha finalizado Esta labor Así que gracias Bueno Las láminas Se están colocando De manera que Los niños O los animalitos Pues no No pasen encima Del piso ¿Verdad? Porque Ahí estamos De manera que Los perros O los animalitos ¿Verdad? No marquen ahí Sus huellas Ya como ustedes Conocen ¿Verdad? De que los perros O cualquier Gallina Que pase ahí Ya deja marcado Sus patitas Ahí en el Concreto ¿Verdad? En lo que es Entonces Por esa razón Se está colocando La lámina ¿Verdad? Entonces Gracias amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!